Muy buenas, ¿qué tal estáis? Como todas las semanas, en el vídeo de hoy voy a analizar las obras que habéis pintado a lo largo de estos últimos 7 días. Y como siempre digo, en cada uno de estos 13 vídeos, 13 llevamos ya, donde analizo vuestras obras, cada semana es mejor que la anterior. En esta semana tenemos unas piezas buenísimas y he rescatado unas cuantas que tenía olvidadas entre los correos que ahora vais a ver qué absoluta maravilla. Pero antes de ponernos a analizar las obras, me gustaría hablaros de dos cosas. La primera de ellas me gustaría daros las gracias, gracias de todo corazón, de verdad. Ayer subí un vídeo donde yo pintaba Darth Vader, bueno, con color blanco y tal, y yo dije que si llegábamos a los 100 likes, subiría el slow painting, que es mi pantalla durante media hora y donde yo voy explicando paso a paso lo que hago. Lo subiré, subiré el vídeo también. Puede que lo suba mañana, mañana, domingo habrá dos vídeos, el del slow painting, que os lo habéis ganado a pulso, y el directo por la tarde a las 6. Probablemente suba por la mañana el del slow painting. Y me gustaría daros las gracias, de verdad, porque es que este canal, este canal es muy pequeño, es muy chiquitito, es muy chiquitito este canal. Somos 6.000, que sí, que es mucha gente, pero es muy poco, ¿vale? O sea, todos seguimos canales con cientos de miles o millones de suscriptores, y 6.000 es como, 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 nada, una cosita muy pequeña. Entonces, dentro de YouTube yo no soy nadie, es muy pequeño, pero, pero la comunidad, la comunidad que se ha creado en este canal, yo no la veo, en serio, ¿eh? Yo no la veo en canales más grandes. Es que, a ver, yo os pedí ayer que si llegaba a los 100 likes, el vídeo de Darth Vader, subí el slow painting, y mis vídeos los suelen ver unas 400, 500 personas, es muy poquito, y suelen tener unos 50, 60 likes. Y dije, buah, no sé si me pasa, en serio, ¿eh? Grabé el vídeo y dije, no sé si me he pasado, no sé si 100 likes es mucho, pero es que vuestra reacción fue increíble. Empezasteis a darle like, empezasteis a compartir, en el grupo de Facebook del canal, porque tenemos un grupo de Facebook de este canal, y si te apetece, por favor, métete en el grupo de Facebook, porque es muy activo, y es el complemento perfecto a esta comunidad, a este canal. Bueno, pues en el grupo de Facebook, la gente iba llevando la cuenta atrás, diciendo, llevamos 20, llevamos 30, faltan 17, ánimo que llevamos 90, la gente lo compartía en sus muros, o sea, se generó un fenómeno precioso, precioso, que a mí me gustó muchísimo, yo lo estaba viendo todo, y he de confesaros que toda esta historia yo la estaba siguiendo desde el hospital, bueno, por una historia de, bueno, no sé, una recaída de respiratoria de mi pareja y tal, y yo estaba ahí en el hospital, que es un sitio súper triste, pero estaba viendo todos estos mensajes, todo este apoyo, y me sentí súper, súper agradecido, e incluso en esas circunstancias me sentí feliz, me sentí feliz de lo que se está creando aquí, y en serio, una muestra indiscutible de lo grande que es esta comunidad, es que estos vídeos que hago de analizo vuestras obras, no los hago mensualmente, los hago semanalmente, porque no paráis de trabajar, cada semana, cada semana hay decenas de obras maravillosas, y en serio, yo veo canales con 100.000, 200.000 suscriptores, y no veo una comunidad tan implicada, tan activa, y eso me gusta muchísimo, y me hace sentir muy arropado, muy querido, así que muchísimas gracias, no sólo por llegar a los 100 likes, sino por vuestra reacción, por vuestro apoyo, por estar aquí día a día, siguiéndome, viendo mis vídeos, haciendo mis tutoriales, sufriendo conmigo, así que me gustaría daros las gracias, porque ayer fue para mí un día muy especial, por vuestra reacción, así que bueno. Muchísimas gracias. Bueno, y lo segundo, lo veis, ya me estoy poniendo ahí, bueno, lo segundo, lo segundo que os quiero decir, es que yo pensaba que se me habían cancelado todas las exposiciones, pero ha habido una que no, ha habido una que ha salido adelante, no sé muy bien por qué, pero ha salido adelante, y me gustaría, me gustaría hablaros de ella, por si podéis verla, porque, a ver, no es una exposición individual, no, solamente es una pieza, pero no hace falta, o sea, no merece la pena que vengáis desde fuera, si no vais a estar por Zaragoza, que es donde se va a hacer la exposición, no hace falta porque es solo una pieza, y no es una exposición individual, cuando la saga ya os invitaré, en plan, venid, venid, pero aquí solo es una pieza, pero, pero me gustaría hablaros de esta exposición, todos los años yo colaboro con la Asociación de Niños con Cáncer, en mi comunidad autónoma, en Aragón, en mi región, y todos los años hacen una exposición en un museo, en el museo más importante de mi ciudad, que es el Museo Pablo Serrano de Zaragoza, que es un museo muy grande, muy importante, aquí tenéis fotos, es un museo ya importante, y es una exposición muy grande, donde participan los mejores artistas de esta región, es algo muy serio, de hecho dentro de Zaragoza, dentro de Aragón, es una de las exposiciones más fuertes que se hacen todos los años, y a mí me hace mucha ilusión participar, y todos los años yo dono una obra, para ayudar a los niños con cáncer, y si se vende esa obra, que se ha vendido todos los años, pues bueno, cuando se vende, es dinero va íntegro a la Asociación de Niños con Cáncer en Aragón, que se llama Aspanoa, lo voy a poner por aquí, Aspanoa, este es el catálogo del 2018, este es el catálogo del 2017, este es el catálogo del 2016, y ayer me llegó el catálogo del 2020, mira, el 2019 no lo tengo, el del 2020, me llegó ayer, y yo participo, la tengo aquí señalada, a ver, aquí, bueno, esta es la invitación, que no voy a poder ir este año, a la inauguración, pero yo participo con esta pieza de aquí, bueno, se ven muchos brillos, mejor la pongo por aquí, para que la veáis, participo con esta pieza de aquí, y todos los años dono esa pieza, y he de reconocer que se vende súper rápido, de hecho, se suele vender antes del día de la inauguración, pero, pero bueno, es una muy buena oportunidad, si estáis en Zaragoza, o vais a estar en Zaragoza, dura muy poquito, dura muy poquito, la inauguración es el 7 de julio, bueno, es por la mañana, pero por la mañana estaremos solo los artistas, así que la exposición lo pone aquí, la exposición abrirá al público, a las 17 horas del martes 7 de julio de 2020, en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza, vale, es un espacio precioso, entonces, si vais a estar en Zaragoza, del 7 al 17 de julio, es muy poquito, son 10 días solo, y os apetece ver algo de arte, o queréis ver alguna de mis obras, pues en el Museo Pablo Serrano, vais a poder ver una de mis piezas, que le tengo mucho cariño, y la verdad es que yo participo encantado, con esta buena causa, y me hace mucha ilusión, cuando se vende la obra todos los años, y supongo, supongo que se habrá vendido ya, porque se suelen vender muy rápido, todos los años mis obras se han vendido, antes la inauguración, o el mismo día de la inauguración, pero no lo sé, tal y como están las cosas, porque suelen ir coleccionistas privados, antes y tal, pero tal y como están las cosas, no sé si habrán hecho esta vista previa, de coleccionistas privados o no, y tal vez, tal vez esté todavía a la venta la obra, es una oportunidad muy buena, de verdad, porque tienen un descuento increíble, o sea, para que os hagáis una idea, mi pieza vale 400 euros, que sí que es dinero, pero es que esta obra vale dos mil y pico euros, o sea, hay un descuento, wow, un descuento muy, muy, muy importante, todos los años me dicen que suba precios, yo prefiero no subir precios, porque prefiero que se venda, que se venda seguro, a no poner un precio muy alto, porque yo soy magnífico, porque yo he visto por ahí artistas que ponen precios, oh, yo es que mi obra vale dos mil, tres mil euros, y luego no se vende, y al final no ayudas a los pobres niños con cáncer, entonces baja un poco los precios, esa es mi opinión personal, yo prefiero bajar los precios, y que realmente esto sea una oportunidad, para los coleccionistas, para tener una obra mía original, tamaño grande, con papel Hanemule, foto, o sea, todo certificado, todo, todo, todo vale, una obra oficial mía, por 400 euros, está muy bien, vale, entonces, si estáis por Zaragoza, del 7 al 17, y os apetecería, yo que sé, comprar la obra, mirad a ver, porque igual está disponible, no lo sé, no creo, lo más seguro que no, pero oye, igual está disponible, si os gusta, si os gusta esta obra, esta obra de aquí, entonces, bueno, simplemente era eso, deciros que colaboro todos los años, es que yo hago muchas cosas, pero no las cuento, y luego no se entera nadie, entonces he decidido, y como ahora tengo un canal de YouTube, voy a empezar a contar estas cosas, y una de las cosas que hago, desde hace ya bastantes años, es colaborar con una asociación, que se llama Aspanoa, que es de, es Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón, y bueno, pues que son los niños con cáncer de aquí de Aragón, y colaboro todos los años, encantado, y al año que viene volveré a colaborar, entonces, bueno, lo dicho, que me hacía mucha ilusión, que si os pasáis por Zaragoza, pues visitad el Museo Pablo Serrano esos días, y veréis mi pieza, y piezas de muchísimos artistas, algunas, buenísimas, y bueno, hablando de obras buenísimas, que son, vamos, perfectamente, capaces y dignas de estar en el Museo Pablo Serrano, junto a mi obra, son las obras que vamos a destacar esta semana, que maravilla, que maravilla, tenemos cerezas, tenemos vasos de cristal, tenemos retratos, tenemos paisajes de ciencia ficción, en definitiva, tenemos auténticas obras maestras, dignas, dignas de estar en cualquier museo, estoy muy orgulloso de vosotros, muy orgulloso de vosotras, vamos a seguir así, porque creo que estamos haciendo las cosas muy bien, así que bueno, vámonos como siempre al iPad, y empiezo a analizar vuestras obras, vamos allá. Bueno, estas son las maravillas increíbles, que voy a analizar esta semana, la verdad es que estoy súper orgulloso, cada semana más, vamos a empezar, vamos a empezar por estar aquí, fijaros, qué delicia, qué buena es la luz, no, en serio, o sea, esa sensación, de que algo está debajo del agua, y que hay un cambio, no solamente de reflejo, sino un cambio en la luz, es muy difícil de conseguir, de verdad, es una de las cosas más complicadas que hay, pintar un objeto que está medio sumergido en agua, es muy, 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 muy complicado, y esto es una auténtica maravilla, todos estos pequeños reflejos, las cerezas que están abajo, muy oscuras, o sea, es que veo perfectamente, o sea, soy capaz de ver la escena completa, y yo me estoy imaginando estas cerezas, como en una especie como de bol grande, blanco, que viene con una luz de la derecha, que hay una ventana abierta en la habitación, y ha hecho esta foto, y eso es una maravilla, o sea, poder intentar comprender todo el entorno de una pieza completa, solamente con este fragmento, eso es que está muy bien, muy bien pintada, y además que la composición es preciosa, de verdad, en horizontal no hubiera funcionado ni la mitad de bien, es que es una auténtica maravilla, un trabajo excepcional, muy, muy, muy buen trabajo. Bueno, este de aquí, como siempre todas las semanas, al final siempre destaco a este autor, que por cierto, Xavier, esto no lo está oyendo nadie, estoy empleando una frecuencia de voz, que solamente me oyes tú, los jamones, esos que dices que me estás enviando, no acaban de llegarme, no te preocupes, simplemente revisa, revisa bien la dirección, porque yo veo que mi vecino está cada vez más gordo, no sea cosa que te hayas equivocado de piso o algo así, pero bueno, tú sigue mandándome jamones, y yo te seguiré destacando cuadros, ¿eh? Bueno, y ahora ya, esto, bueno, este cuadro es una auténtica maravilla, fijaros, qué delicia, sobre todo, por la historia que está contando. es realmente complicado pintar cuerpos humanos de manera coherente, que no haya deformaciones extrañas, esas manos están muy bien hechas, se nota perfectamente que están llevando a algo que pesa, y eso es difícil, ¿vale? Es muy difícil conseguir los pesos en la pintura, y que no parezca que las cosas están flotando, y me gusta, me gusta muchísimo, fijaros, todo el concepto tan bueno que hay, ¿vale? Todos estos seres grises, sin cara, sin rostro, vacíos, porque es que no, no, no tienen agua dentro, y que tienen un tapón en la cabeza que les impide absorber, les impide recibir cosas nuevas, yo sé, ese jarra de agua, yo por lo menos la interpreto como el conocimiento, como la sabiduría, como la libertad, y hay gente que tiene un tapón puesto aquí en la cabeza que le impide absorber ese conocimiento, y en fin de cuentas ser más libres, y hay uno, hay una persona aquí, ¿vale? Este de aquí se ha quitado su propio tapón, porque no es que estén fijados a la cabeza y no se puedan quitar, sino que cada uno de nosotros podemos quitarnos nuestro tapón de la cabeza para poder absorber nuevo conocimiento, y me gusta, me gusta muchísimo, de verdad, o sea, no solo por la técnica que es perfecta, sino por el concepto, estás contando una historia, pues, muy interesante, muy válida, y lo que siempre te digo, que esto es una pieza, vamos, es una obra de arte digna de estar en cualquier galería, sigue así, que vamos, que yo creo que vas por muy, muy, muy buen camino, un trabajo excepcional, bueno, este trabajo, fijaros qué diferencia, ¿vale? entre este que es como tonos oscuros, tal, no sé qué, pero que está perfecto, y este que es como tonos luz, pastel, calmado, y transmite una cosa completamente diferente al otro cuadro, y a mí este cuadro me transmite paz, paz y tranquilidad, y me gusta, me gusta muchísimo, ya lo dije en el vídeo pasado, y además, sé que he subido este retrato al grupo de Facebook, por el comentario que yo hice, de que me gustaban mucho los retratos que no estaban terminados del todo, pero es que funcionan muy bien, fijaros qué maravilla, que la parte de aquí abajo, apenas está bocetada, porque es que son cuatro, cuatro tazos, fijaros el pelo de aquí, son cuatro, cuatro pinceladas, muy bien dadas, pero cuatro pinceladas, y en cambio, fijaros los detalles, los detalles de la cara, sobre todo de los ojos, o sea, fijaros, a ver si puedo hacer zoom, espero que no se pixele mucho, pero fijaros, los detalles del iris, ¿vale? del ojo izquierdo, que son unos detalles minúsculos, en comparación con estos trazos de aquí, tan gordos, y funciona muy bien, es una maravilla, de verdad, este cuadro me transmite una paz, una tranquilidad, una luz, es, no sé, un trabajo excepcional, muy, 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 muy buen trabajo, bueno, este cuadro de aquí, este cuadro de aquí, a ver, es una maravilla, he de confesar que lo recibí hace ya una temporada, pero como puso el hashtag, Jaime Corrígemelo, yo estaba pendiente de hacer un vídeo de corrección, y al final, el pobre cuadro, se quedó en el limbo, y no lo pude destacar, porque lo había puesto el hashtag, de Jaime Corrígemelo, y, a ver, es que este cuadro está de 9,9, es una auténtica maravilla, yo simplemente iba a aprovechar este cuadro, en el hashtag, Jaime Corrígemelo, simplemente para decir, que, que en esta parte de aquí, de la izquierda, vale, que los brillos, que los hicieras blancos puros, vale, que los has matado, o sea, es como si los hubieras pintado de color blanco puro, y luego lo ves, lo has matado, sobre todo este brillo de aquí, lo ves que queda como, no, no, no es un reflejo blanco, blanco, blanco puro, simplemente iba a decir eso, que tuvierais muchísimo cuidado cuando hacéis los brillos, y luego intentáis oscurecer alguna zona, de no matar los brillos, pero vamos, eso era todo, o sea, mi corrección del Jaime Corrígemelo, era este brillito de aquí, y este brillito de aquí, que quedaban como, como muy matados, sobre todo, esta, toda esta sección de aquí, vale, el lado izquierdo, queda como muy matada esa línea, y queda un poco rara, pero ya está, el resto es, una absoluta barbaridad, o sea, este cuadro es una maravilla, y, y de repente ahora, revisando obra, para, para ponerla en esta sección, de repente me he acordado, de este cuadro, y he dicho, pero, pero si no lo llegué a analizar nunca, y es una auténtica maravilla, así que de verdad, me disculpo, me disculpo, Dani, no quería dejarlo ahí olvidado, ni, ni siquiera, quería darte a entender, que no me había gustado, al revés, me ha gustado muchísimo, es una auténtica, es que es una barbaridad, o sea, es una burrada, es una burrada, o sea, has hecho una maravilla, fijaros todos los detalles, es que riqueza, que mal, este hielo de aquí arriba, es que es una maravilla, y esta gota de aquí, esos vasos, es que son así, esos vasos que tienen como esa gota de aire dentro, esa burbuja de aire, es, es una delicia, de verdad, un trabajo excepcional, y me disculpo, me disculpo públicamente, por no haberlo sacado antes, simplemente, por la tontería del lateral, este izquierdo, que te iba a decir, ponlo blanco puro, como has hecho este lado de aquí, pues igual este lado de aquí, y solo por eso, se me quedó ahí en el limbo, así que bueno, mi más sincera enhorabuena, y vamos, que este cuadro merece estar aquí, sí o sí, y aquí lo tienes, bueno, este cuadro de aquí, he de confesar que también se me había pasado, Dios mío, qué desastre, es que, bueno, este cuadro de aquí, me gusta muchísimo, está muy bien hecho, y lo que más me gusta de este cuadro, es que si te acercas mucho, ves toda la pincelada, os siento que se vea pixelado, pero bueno, ves toda la pincelada, y casi parece un cuadro abstracto, ¿vale? Fijaros esta parte de aquí, tú ves esto de aquí, y parece un cuadro, no sé, un cuadro de un, no sé, de un pintor abstracto, ¿vale? de un expresionista abstracto, y, y ya está, o sea, lo ves de cerca y dices, ah, pues mira, pues es un cuadro abstracto, pero no, 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 luego te echas hacia detrás, y ves todo el realismo, y ves que cada brillo, cada una de estas manchas, que en un principio puede parecer, puesta de manera aleatoria, y al azar, y que no es realista, al revés, o sea, cuando ves la obra completa, es cuando ves todo el realismo, y eso es una de las cosas, que más me gusta de este cuadro, y lo que yo siempre os digo, cuando estéis pintando cristal, o estáis pintando metal, si mientras lo estás pintando, te da la sensación, de que estás pintando un cuadro abstracto, es que lo estás haciendo bien, así que, aquí tenéis este resultado, que por cierto, el fondo, en vez de ponerlo rojo plano, y ya está, ha hecho este degradado, de aquí, ¿vale? que viene como una luz cenital, de arriba a la izquierda, y este degradado, en el fondo, le da todavía más volumen, a la pieza, así que, mi más sincera enhorabuena, por esta pieza, la verdad es que la tenía ya pendiente, desde hace un montón, pero es que en el momento, en el que se empiezan a juntar, un montón de correos, o lo guardo en el momento, o se me, se pierden, se pierden de todos mis correos, así que bueno, me disculpo, por no haberla sacado antes también, porque merece estar, vamos, con mayúsculas, y con todos los honores, en esta sección, mi más sincera enhorabuena. Bueno, este trabajo de aquí, es una pasada, fijaros, fijaros qué luz, qué luz tan bonita, tan, 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 tan bonita, me gusta muchísimo esta pieza, se nota perfectamente, que no es un rostro humano, me refiero a un rostro humano, un rostro de carne, sino que es una talla en madera, y eso es muy difícil de conseguir, ya hubo un suscriptor, hace una temporada, que hizo también una talla en madera, y, y me gusta, me gusta muchísimo, porque tiene un brillo especial, la talla en madera, tiene como una especie, como de, como que tiene, bueno, es que la madera, le ponen como, como cera por encima, y está muy bien conseguido, la expresión, la luz, la tela es, es una maravilla, o sea, esta tela es, es preciosa, pero preciosa, de verdad, o sea, este cuadro, tú esto lo pintas, en el siglo XVI, o en el siglo XVII, y vamos, esto está, en cualquier iglesia, en cualquier catedral, es una auténtica, pero una auténtica, maravilla, me gusta, muchísimo esta pieza, mi más sincera, enhorabuena, los maestros de antaño, vamos, mirarían esta pieza, con envidia, de verdad, un trabajo excepcional, sigue así, porque me gusta, me gusta muchísimo, lo que estás haciendo, y tiene muchísima fuerza, de verdad, estoy seguro, de que el día de mañana, cuando analicen la pintura digital, serán piezas como esta, las que hará, que se dé cuenta la gente, de que esto es arte, de verdad, de que no tiene absolutamente, nada que envidiar este cuadro, con un cuadro renacentista, o con un cuadro del siglo XV, XVI, colgado en cualquier catedral del mundo, una auténtica maravilla, mi más sincera, enhorabuena. Bueno, este cuadro de aquí, es que es una pasada, me gusta muchísimo, es una ballena, pero es una ballena cíclope, o sea, es una ballena con un solo, con un solo ojo, aquí en el centro, y está flotando en las nubes, y me gusta muchísimo, porque has empleado un truco, un truco que se emplea muchísimo, en la pintura, y lo empleaba muchísimo, Caspar David Friedrich, que me gusta muchísimo, ese artista, ya lo sabéis, y es poner algo, poner algo, que te haga, que te haga consciente, de la escala real, de la pieza, y tú has puesto estos pajaritos de aquí, estos pajaritos de aquí, te hacen ver, que realmente, esto no es un pez, no, es una ballena, gigante, enorme, si no hubieras puesto, estos pajaritos de aquí, el cuadro no sería tan bueno, y me gusta muchísimo, la luz, la sensación de algodón, es como que las nubes son algodonosas, esas nubes blanditas, y está muy bien conseguido, como la ballena, se mete por dentro de la nube, y no corta la nube a la ballena, sino que se mete un poquito por dentro, como si fuera niebla, porque efectivamente es niebla, y es una delicia, o sea, muy, 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 muy buen trabajo, muy buena luz, muy buena composición, mi más sincera enhorabuena, me gusta, muchísimo este trabajo, bueno, esta pieza de aquí, pues bueno, como siempre, este autor tiene un estilo muy reconocible, me gusta, a mí me gusta muchísimo, o sea, mira, creo, estoy casi seguro que dijo que este cuadro era antiguo, pero aún así, o sea, es que ya se te ve tu estilo, y me gusta muchísimo, vamos, estoy deseando, estoy deseando comprar tu libro de ilustraciones en el futuro, así te lo digo ya, vamos, cuando lo saques, yo te lo compro, porque me gusta muchísimo, pero, pero esto es una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad, y, no sé, no sé, no sé, tengo, se me acaba de ocurrir ahora mismo una idea, pero no lo voy a decir, ¿vale? así, mira, os fastidiáis, no, 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 es que antes quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien, pero igual podríamos ilustrar una especie de bestiario, de monstruos inventados o algo así, pero antes quiero contactar con una autora de libros, pero bueno, ya veré, ya veré, a ver, que me estoy, que es que se me acaba de ocurrir, y me estoy yendo por las ramas, este cuadro es una auténtica barbaridad, me gusta muchísimo, y además has hecho lo mismo que ha hecho la autora anterior, al poner aquí, este elemento reconocible, esta furgoneta con estas personas, entendemos la escala, la escala global de esta composición, y el tamaño real de esta criatura, y me gusta muchísimo, porque eres capaz de meterle un color y una luz muy especial, en serio, es realista, pero a la vez es colorista, y me gusta muchísimo tu estilo, de verdad, en serio, sigue así, sigue así, porque yo creo que vas a llegar muy lejos, y cuando saques un libro de ilustraciones o lo que sea, pues que sepas que aquí tienes un comprador, porque vamos, me encantan todos tus trabajos, así que mi más sincera y enhorabuena. Bueno, este trabajo de aquí es una maravilla, qué paz, qué paz, tiene dos versiones, esta pieza, primero la pintó en blanco y negro, no, en blanco y negro con el ojo en color, pero ahora le ha dado como más color a todo, y la verdad es que ha sido un absoluto acierto, porque es una maravilla. He de confesaros que mi parte favorita de toda la pieza es esta de aquí. ¿Has conseguido una luz tan especial en esta nariz? Porque no solamente has hecho que la parte izquierda esté iluminada y la parte derecha esté en sombra, no, 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 es que has hecho dentro de la propia nariz, sombras, sombras dentro de sombras, luces reflejadas, este tono carnoso, rojo, rojizo, le da como que la luz atraviesa el cartílago de la nariz del gato y se filtra un poquito para ver esta parte un poquito más rosacea, un poquito más rojiza eso ocurre mucho en las orejas de los gatos y en nuestras propias orejas o cuando ponemos la mano así delante del sol entre los dedos ocurre ese fenómeno vale que se llama en inglés creo que ya lo he dicho alguna vez el subsurface y skatering que es bueno como la luz atraviesa atraviesa la carne para sacar ese tono ese tono rojizo y yo sé yo sé que llama mucho la atención este ojo y después el ojo que maravilla por cierto detallazo buenísimo poner este otro gato aquí en la ventana ya sé que este ojo llama mucho la atención y dices que ojo que luz que pero a mí de verdad yo me quedo con esta parte de aquí y esta parte de aquí denota una sutileza una delicadeza o sea denota una capacidad de observación de la naturaleza y de disfrute de la belleza de las pequeñas cosas que a mí me ha enamorado esta pieza así que mi más sincera enhorabuena muy 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 buen trabajo bueno esta pieza de aquí me gusta muchísimo regina y se titula así la pieza y es que me gusta este estilo vale que estás consiguiendo ahora ya tienes varios cuadros así donde mezclas robots con pero muy humanos o sea es como una especie como de distopía como de futuro alternativo o bueno o no tan alternativo ya veremos y algún día tenemos que hablar en algún directo sobre el tema de los robots que me fascina y me gusta me gusta muchísimo está muy bien conseguido la luz la expresión el rostro la composición no se cae nada no pesa más un lado que otro ha sido muy hábil porque esta abejita de aquí es muy grande brilla mucho y podría hacer que la composición se cayera hacia la izquierda más aún si le pones esto de aquí pero pero como ella está inclinada como los hombros van hacia abajo a la derecha y además el cuello de la camisa está también está diagonal y este piquito de aquí te lleva a la derecha pero aún así has puesto esta pieza de aquí no sé si lo habrás hecho a propósito o no muchas veces no se hace propósito sino que ya tienes el ojo entrenado y sabes cómo cómo equilibrar una composición y esta composición está muy bien equilibrada si quitarás cualquiera de las tres avispas o abejas o por insectos metálicos si quitarás cualquiera de ellas el cuadro pesaría más de un lado de otro en función de cual quitas así que ha sido un ejercicio de equilibrio muy bien muy bien muy bien ejecutado mi más sincera enhorabuena este trabajo de aquí a mí me inquieta mucho me gusta si no no lo hubiera puesto aquí pero me inquieta sabes por qué porque cuando lo vi primero un chiquitito pensaba que la niña estaba sujetando un cuchillo así de mal tengo la cabeza vale porque tiene la mano así y el pelo justo hace como si fuera un cuchillo y eso es lo que me gusta de este cuadro o sea si te das cuenta no es un cuadro amable no es un cuadro de una niña en un prado y no 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 y además el fondo el fondo como que incentiva todavía más no es exactamente oscuridad es como inquietud es algo 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 está pasando aquí que qué le pasa a esa niña porque está así o sea me gusta muchísimo de verdad o sea tiene mucha 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 fuerza por eso lo he puesto aquí y no sé si le habrás dicho a propósito pero que tenga el brazo así cogiéndose el pelo y además el pelo haga esta forma tan concreta wow a mí me inquieta me inquieta muchísimo o sea en serio cómo es posible que una niña sujetándose el pelo de la sensación de que está sujetando un cuchillo pues lo has conseguido y me inquieta muchísimo y por eso me gusta mucho esta pieza muy 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 buen trabajo bueno a esta pieza de aquí a ver yo es que cualquier suscriptor o suscriptora que es capaz de hacer esto de aquí yo lo pongo ya directamente aquí o sea si ya ya sabéis si queréis ser destacados en este canal pues oye curráos lo y hacer de este trabajo porque os lo habréis ganado a pulso vale la persona que es capaz de terminar este esta tartaleta infernal que lleva pero decenas de horas de trabajo automáticamente es destacado en este canal porque es que es una maravilla y además es que este trabajo es una auténtica maravilla y me gusta mucho me gusta mucho porque cuenta cosas de vosotros bueno no siempre no saber yo puse una bala o sea que tampoco penséis aquí que estoy yo aquí matando gente ni nada pero pero por ejemplo en este caso en este caso es un aerógrafo y eso está contando que esta persona por lo menos por lo menos sabe lo que es un aerógrafo y tiene uno porque hay detalles muy finos que no eres capaz de hacerlos si no lo tienes en la mano así que mi más sincera enhorabuena muy buena luz muy buena composición muy buen cromatismo los colores son perfectos la sensación de transparencia del almíbar está muy bien hecha muy bien integrado el aerógrafo en la composición y mi más sincera enhorabuena te has ganado a pulso estar aquí muy 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 buen trabajo bueno estos son trabajos de los labios y digo son porque son dos y la verdad es que no las tenía todas conmigo cuando dices de tutorial este directo pero quedó muy bien y a ti te ha quedado excepcionalmente bien me gusta muchísimo los brillos de abajo te quedaron muy bien sé que tuviste que volver a pintar el de abajo porque perdiste la capa pero bueno oye repitiendo las cosas es realmente como se aprende y te ha quedado espectacular así que mi más sincera enhorabuena un trabajo muy delicado espero que lo hayas disfrutado porque yo lo estoy disfrutando mucho viéndolo así que mi más mi más sincera enhorabuena y este otro trabajo es que se saca es que es del mismo del mismo tutorial este trabajo de reconocer que me gusta mucho los colores ha sido capaz de conseguir unos colores súper intensos súper vivos de confesarte que el labio de aquí abajo es mi favorito con diferencia porque has hecho como un degradado tonal donde aquí arriba hay como tonos más naranjas y aquí abajo y tonos más rojizos más morados y además hay como una sensación como de brillantina como buenos que los labios son así cuando se los pintan así pues pues son así y me gusta muchísimo muy buen trabajo se nota mucha delicadeza mucha finura y que eres capaz de observar pues eso lo que digo siempre la belleza de las pequeñas cosas es que la belleza no está en las grandes cosas la belleza está en el día a día en los pequeños detalles en la luz en los reflejos ahí es donde está la belleza y he sabido plasmar la mi más sincera enhorabuena uno de los mejores trabajos que he visto de labios muy 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 buen trabajo de hecho y que no se entere nadie estos labios de aquí debajo me gustan más que los míos ni más sincera enhorabuena bueno este cuadro de aquí este cuadro es luz luz pero vamos luz muy intensa me gusta muchísimo porque esta autora siempre se suele meter en los en los cuadros estoy casi seguro de que es ella vale de que es un autorretrato y fijaros qué luz la luz sobre todo de las nubes vale se nota perfectamente que son transparentes y que el sol está abajo y que todavía ilumina las nubes pero ya no está iluminando nada más muy buen trabajo de verdad me quito el sombrero que luz ha sabido ha sabido plasmar es completamente diferente al tutorial que hicimos al directo que hicimos no se parece más parece un poco el dibujo pero pero lo que es la composición la luz los tonos de la atmósfera es completamente diferente y has aportado una riqueza cromática y lumínica impresionante me quito el sombrero mi más sincera enhorabuena bueno aquí tenéis el este es la primera persona que ha hecho el cuadro de darth vader solamente utilizando color blanco la verdad es que este cuadro esta pieza es para mí es una golosina escribir seamos y golosinas que son esas piezas llenas de brillitos de reflejos que la ves y te entran unas ganas irrefrenables de ponerte a pintar pues pues aquí lo mira que yo ya lo he pintado pues da igual yo me pondría a pintarlo otra vez mi más sincera enhorabuena te ha quedado espectacular y eso que todavía no he subido el vídeo donde explico cómo pintarlo o sea simplemente viendo el resultado final ha sabido llegar a esto y esto es una auténtica barbaridad ese es una maravilla o sea de verdad me gusta muchísimo la luz la composición es que los ojos a ver en españa se dice lo has clavado vale que es como que lo has hecho perfecto se has dado en la diana en el centro de la diana muy buen trabajo qué delicadeza que se utiliza me quitó el sombrero señor o sea a sus pies es una auténtica maravilla no solamente ha sido el primero sino que además es muy bueno este trabajo mi más sincera enhorabuena bueno y ya para terminar quería enseñaros este este retrato bueno se llama cari retrato porque es como una caricatura es una caricatura pero es bastante realista entonces se llama cari retrato y es una persona a la que yo admiro mucho vale y que se llama miguel ángel y hace 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 caricaturas de personajes famosos y me hizo una mí y el otro día y me hizo pero una ilusión una ilusión tremenda de hecho no sé si reconocéis la la foto y el fondo pero es el curso de doméstica o sea puso una foto mía con el fondo del curso o sea la foto que saca doméstica para vender mi curso que es algo así con los brazos cruzados como diciendo compra mi curso bueno pues pues esa foto o sea hizo esta variante y a mí me ha hecho muchísima ilusión que queréis que os diga de verdad pero mucha 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 ilusión ya he mandado imprimir todos los retratos que me habéis hecho y en cuanto los tenga en casa que tardará nada en dos o tres días ya los tendré en casa me los voy a poner todos por detrás o sea así que si queréis hacer retratos o algo yo me encantan todos vale y este este va a estar puesto en los directos en la pared que tengo por detrás que ahora mismo la tengo un poco un poco desangelada le puse las luces navideñas pero aún así no aún así no acaba de funcionar y la quiero llenar de vuestras obras así que esta va a estar seguro muchísimas gracias de verdad pero muchísimas gracias por hacerme este está este cari retrato que no sé para mí es un auténtico honor que te hayas tomado el tiempo no sé para hacerme este retrato así que de verdad me has hecho muy feliz y estoy tremendamente agradecido muchísimas muchísimas gracias y bueno aquí tenéis la visión general de todas las piezas que ha analizado está esta semana como veis el nivel el nivel es altísimo y yo estoy orgullosísimo de esta comunidad de verdad es un auténtico placer estar entre compañeros porque es que somos compañeros es un auténtico placer estar entre compañeros artistas y estoy deseando ver las cosas que vais a hacer en los próximos meses en los próximos años creo que esto no ha hecho más que empezar me da esa sensación y estoy muy 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 contento y muy orgulloso de vosotros así que bueno ya me despido como siempre ha sido un absoluto placer hacer esta sección es una de mis secciones favoritas ya lo dicho al principio del vídeo es una sección donde yo vamos donde veo todo el cariño donde veo todas las horas porque solamente en esta pantalla que estáis viendo aquí aquí hay yo creo que literalmente miles de horas de trabajo miles no cientos miles de horas de trabajo en esta sola pantalla y me encantaría hacer análisis más profundos de dos horas de cada pieza porque es que realmente se lo merecen porque trabajáis durísimo pero bueno solamente algunas pequeñas reseñas pues sobre todo para que todo el mundo vea lo que estáis haciendo y sobre todo para inspiraros para que veáis cosas que os sugieran otras cosas o veáis algo que digas guau qué maravilla yo también quiero llegar a este nivel así que de verdad si no os he destacado en la semana en esta semana seguir seguir pintando que lo estáis haciendo estupendamente bien y si nunca te he destacado sigue pintando que llegarás llegarás seguro porque cada vez veo más y más y más nivel así que bueno no me enrollo más y nada lo dicho que ha sido un absoluto placer cuidaros mucho estos días y nos vemos en el siguiente vídeo gracias